buenos días gente cica hoy le vamos a dar un pequeño cambio simplemente moviendo cosas en mi casa a la entrada y al salón a las paredes y también quiero reciclar un el viejo calendario del año pasado acompáñame los días gente cica que estoy con el calendario del año pasado que tiene unas fotos súper chulas y he pensado que las que más me gustan les voy a voy a comprar marcos este lo estoy reciclando que lo tenía de otra cosa y voy a recortar las fotos para ponerlas en la pared para decorar este no se puede usar de una pegatina del gato no me gusta mucho son las que más me guste está tampoco me gusta tiene colores muy fuertes esta forma está guay mirar el recortado recortado detrás de la madera está con la maceta porque como este marco tiene este color le va muy bien con este lo voy a poner la entrada ya queda muy bonito pero no puede ser porque resulta que este marco habría que corto colgarlo así en horizontal pero el gancho del horizontal está roto y lo toco colgar en vertical así que voy a usar la foto esta de los macarrones ya estamos haciendo bastantes cambios en la casa ahora que hemos decidido quedarnos hemos quitado el mueble de ahí porque los niños pequeños se subían y era un poco peligroso con la tele pues están los cables todavía así tenemos que colocarlo bien lo hicimos ayer por la noche el pájaro lo vuelto a poner aquí porque le gusta la luz de la ventana así no le gustaba porque decía que manchaba mucho pero bueno ya hemos quitado ese mueble y ahí está mejor se lo hemos puesto aquí en la entrada ahí está el cuadro que voy a colgar para cambiarse los zapatos y eso de ahí no me gusta porque a ver si tiene tendencia a amontonar cosas a poner muchas cosas ahí colgadas voy a quitar las conchas voy a quitar el balón que es para el cuarto de los niños voy a poner el cuadro en lo de los llaveros y lo de las mascarillas bueno así está más sencillo quiero poner ahí un par de cuadritos más en los agujeros que había de la jaula del pájaro poner un par de cuadros como tres diferentes tamaños para que acompañen a ese porque es un cuadro muy pequeño para esa pared tan grande no queda muy bien al final he puesto un espejo hola estoy yo aquí creo que queda mejor para atrás que tengo una silla aquí y pues está ahí los dos de los coches que les tengo que comprar un marco ahí he puesto lo de las llaves el de los macarons un bebé mirando hacia la puerta como lo veis así está chulo no me gusta y ahí lo de las mascarillas he puesto el cuadro ese para tapar la alargadera de los cables y donde estaba ese cuadro puesto ese otro cuadro y donde estaba ese otro cuadro he puesto la ventana escucháis el pájaro está cantando no es y lo oís con la tele le ha gustado el sitio nuevo mirar así lo dejo de momento es como más me convence más sencillo los colores más parecidos así más pastel te parece bebé te gusta y si puedo grabar y cómo canta está contento he quitado ahí la foto que había y por eso cosas de mi marido y eso quita luz y no queda bien a ver último cambio a ver cuál gusta más de todos a viste sé que más me gusta porque los marcos de las fotos que resulta los tenía por ahí son también como el marco del espejo yo creo que es lo que mejor queda no como lo veis esto los he puesto con una cuerda o sea el mismo gancho he puesto una cuerda para poner el otro debajo y ahí pongo los dos coches y hay los dos que son con los tonos azules es el color de la puerta a mí me gusta bueno pues este es el resultado final que más me gusta aquí abajo quiere poner quitar los zapatos y poner una caja para los gorros y las bufandas pasa que los niños ha puesto ahí sus zapatos bueno vamos haciendo cambios poco a poco bueno aquí al lado de la tele he puesto he quitado lo que había porque tapaba un poco el cuadro he puesto esto que tiene igual una velita y el platito este que es también el mismo dibujo que no se ve mucho pero bueno es el mismo dibujo que el marco y en el próximo vídeo os enseñaré lo que estoy haciendo en mi habitación con el armario que lo estoy reorganizando me falta eso de arriba y voy a darle un cambio de color al barrio bueno que te fija un besito y hasta el próximo vídeo y es que cuando haces algo que te encanta lo miras todo el rato estoy todo el rato mirando la entrada ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!